Estuvo muy lindo, acompañó el clima, a pesar de que tuvimos que parar como tres o cuatro veces por lluvia, lluvia, pero vos sabés que le han hecho una pintura muy linda a la pista de Cendillo, o sea, hice un secado rapidísimo, así que por suerte pudimos terminar con toda la fecha, con yo creo que cerca de 130, 140 patinadores, lo cual habla de que vamos a tener un muy buen año, porque a eso tenemos que sumarle que en esta fecha no estuvo presente la gente de Caviawe, ni la Escuela Municipal de Centenario, ni la Asociación Deportiva Centenario que se presentaba en este torneo. Muy bueno todo, por cierto, y preparándonos para lo que se viene en importancia, que es la fecha de la Liga Nacional. El año pasado ellos inauguraron la pista, en realidad se iba a hacer el año pasado un torneo nacional, pero ellos no llegaron con los trabajos, por eso fue que lo hicimos en el Parque Central. Pero este año la pista está espectacular, han hecho las barandas, hicieron los peraltes, están haciendo todo lo que es prepista, lo que es iluminación, así que realmente mucho trabajo de la gente de Cendillo, es muy importante esto destacarlo, creo que de parte del municipio y de parte de la Comisión de Padres. Ahora, un par de fines de semanas más, tenemos lo que es la fecha de la Liga Nacional, con la presencia de los mejores patinadores del país, porque tienen que estar, tienen la obligación de estar, para sumar puntos, para integrar la selección argentina, con vistas al Mundial, que se va a hacer en Rosario, en el mes de noviembre. Inclusive, seguramente que vamos a poder ver a Mayra Arias, nuestra neuquina, que recibe en Mar del Plata, pero ella siempre defiende los colores del Club Altabarda, nunca dejó de ser corredora de Altabarda, así que también seguramente que estará Mayra visitándonos en esta oportunidad, y regalándonos la alegría de verla correr. Así que bueno, esperamos contar con mucha gente, con el apoyo de la gente, es lo que veníamos hablando con respecto a que es uno de los pocos deportes que vos podés ir, pocos deportes y espectáculos, que podés ir y no tenés que pagar entrada, la entrada es libre y gratuita, te preparás el equipo de mate, te disponés a pasar un buen día.